Mesa en Chile, Colombia, DJ Menorales, J.S. Y.L.O. Subías con tu amiga al VIP de la disco Te vi mi maine como pegarte un mordisco Desde entonces no sales de mi mente Mi vida te tengo presente De mi imaginación tú y yo estamos solos En calor Es que me vuelves loco, loco Tú me vuelves loco, loco Ella me tiene loco, loco Tú me tienes loco, 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 loco Tú me vuelves loco, loco Ella me vuelve loco, loco Tú me tienes loco, loco, loco Ey, oye mi mamá Tú sabes que te quiero llegar Me gusta si no se diga maná Qué buena que está Seguro que te voy a enamorar Dame solo una oportunidad Es una loquita Chiquita, bonita Ay, qué tifa Me tiene loco de la cabecita Mira cómo mueve la faldita A mi mesita La puesta aquí la pongo rapidita Tú me vuelves loco, loco Tú me vuelves loco, loco Ella me tiene loco, loco Tú me tienes loco, 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 loco Porque tú eres una dama, fenomenal, cada día contigo yo lo quiero pasar Es que tu cuerpo me notiza, tu carita tan bonita como una sirena Y tu mirada me chiza Yo te quiero amar, no te pongas fría, tú eres la que quiero mami, tú eres mía Es que solo sé ya, eres tan bella, solo quisiera regalarte una estrella Eres la mujer de mis fantasías, y te quiero ver mami todos los días Es que me vuelves loco, loco, tú me vuelves loco, loco Ella me tiene loco, loco, tú me tienes loco, 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 loco Tú me vuelves loco, loco, ella me vuelve loco, loco Tú me tienes loco, loco, loco Mami, estás sensual, pégate a mi cuerpo y ponte a bailar Con tu mini falda puedes matar, toda tu figura es fenomenal Tú me pones re mal, mami, mami sensual Pégate a mi cuerpo y ponte a bailar Con tu mini falda puedes matar, toda tu figura es fenomenal Tú me pones re mal y me tientas a bailar Oh, 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 ella me tienta a bailar Oh, 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 ella me tienta a bailar Oh, 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 oh Gracias.